¡Suscríbete al canal! Así que pues aquí tengo mi bolsita, que es la bolsita que siempre ando utilizando, espero que el video les guste y vamos a comentar. Bueno, pues voy a empezar con los productos así como vayan saliendo, ¿vale? Primero que nada quiero mostrarles estas almohadillas de la marca Equate. Realmente estos solamente como que los guardo por mostrárselas porque ustedes ya saben que pienso acerca de estas almohadillas. Ya me las terminé, pero pues saben que no las volveré a comprar. Cuando las mojas como que cambia un poquito la textura, ya no están como que tan... ya no se despelucan tan fácil, pero de todas maneras no las vuelvo a comprar. Y otro producto que me terminé fue esta crema corporal de la marca Victoria Secret y es esta que es en el Aroma Secret Crush. Esta crema me la terminé porque ya tiene tiempo que la había comprado y realmente no huele mal. Todavía sigo oliendo igual de rico que siempre, pero obviamente no es lo ideal que pues tengas tanto tiempo ahí y ya guardas las cosas. Por eso fue que ya la estuve usando diario, 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 diario hasta que me la terminé. Y pues la verdad es que sí me gusta, pero sinceramente, sincera, sinceramente, a mí me gustan más los productos corporales de la marca Natura. Entonces no creo volver a comprarla porque yo creo que estos productos de Natura tienen una mejor calidad y este... no sé, o sea, me cubre más mis necesidades. Entonces no creo volver a comprar. La verdad es que empezamos con productos de Natura. Es la de Liso y Suelto de Natura. Yo... Yo me acabé el shampoo y el acondicionador y la verdad es que me tienen fascinada. Pero no tengo que decir algo malo de ellos. Simplemente que pues quise comprar los productos. Bueno, ya tenía un shampoo y un acondicionador de la marca Savile. Entonces por el momento pues me voy a estar quedando esos porque la verdad pues digo, ya que los tengo, pues como que voy a aprovecharlos. Y posteriormente sí me gustaría comprar los repuestos. Nada más que mi mamá me tiró el botecito del acondicionador. Entonces pues no sé si a lo mejor lo vuelvo a comprar. Pero estos me gustaron mucho porque me ayudan, ayudan mucho al cabello a que se mantengan el liso. Y sí se los recomiendo si ustedes están buscando la disminución del frizz y el liso prolongado. Otra cosita que me terminé fue esta loción tónica facial astringente de la marca, bueno de la línea Clear Skin de Abón. Ahorita ya les cambiaron el formato. Y sinceramente sí, sí, sí la quiero comprar. Si en un futuro la llego a ver con la nueva versión, pues sí la voy a comprar. Porque me gusta mucho, ya que me terminé de desmaquillar todo, tomo un algodón y de verdad que todavía llegan a salir una que otra cosita. Y dejo una sensación en el rostro como de súper, súper, súper fresco. Entonces yo creo que sí vale mucho la pena porque cuesta como unos 50 pesos. Una cosa que ya voy a tirar es este exfoliante facial de Chavacano de la marca Sun Tips. Este lo voy a tirar porque creo que se echó a perder. Realmente no estoy segura, no me he dado como la tarea de revisarlo, pero ya se ve aquí como morado, como azul, no sé. Entonces sinceramente no lo utilicé. El único que he estado utilizando es del de Garnier, el que salió el nuevo. Pero este, por andar usando este pues ya ni siquiera le hice caso a este y de este no me acabé ni siquiera la mitad. Y pues no lo voy a volver a comprar porque la verdad el de Garnier sí me gusta muchísimo. Es un exfoliante que creo que vale mucho, mucho la pena. Entonces este producto pues no se va a volver a comprar. No digo que sea malo, pero en lo personal pues como que no, pues no, o sea, como que no me mató. No hizo que dejara todos los productos que estaba utilizando anteriormente para utilizar solo este. Y bien, pues ahora ya todo es de maquillaje. Primero que nada les muestro estas dos cositas que son labiales de los Indelebles. Estos son de los chinos que sacaron hace mucho tiempo, ya como dos años yo creo. Y bueno, estos no huelen mal y todavía pigmentan. Este me salió de por sí malo, pero este ya me acuerdo que sí me gustaba. De hecho, este labial me lo puse en un video de mi colección de labiales o el tag por los labiales. El primero que hice me puse este y me gusta mucho, pero ya tiene mucho tiempo que los tengo. Y la verdad casi no los utilizo, entonces no le veo caso pues seguir quedándomelos si la verdad es que como que no los utilizo. Y pues igual se van a echar a perder o me pueden causar alguna alergia. Me acuerdo que esos me costaron súper baratos, como unos $25 pesos cada uno. Eran muy baratos, por eso se hicieron como muy famosos, pero pues no, no los volvería a comprar. Bien, ahora tengo esto que son unos polvos de la marca MAC. Estos los voy a tirar porque no los utilizo ya que es un clon. A mí me lo vendieron como original. Entonces, pues no quiero arriesgar mi piel. Además, no soy mucho de utilizar polvos para el rostro de todos mis rostros así compactos. Solamente me dedico a, ustedes saben, a sellar la parte que es como del corrector y la parte de aquí de la nariz. Entonces, por eso es que estos los voy a tirar y pues obviamente no los voy a lograr comprar porque... Pues me vieron la cara, entonces mejor prefiero ir a la tienda de MAC ya y comprar los productos así como son en original. Una cosa que saqué porque me causó alergia son estos dos rimmels de la marca Organics. No estoy criticando a la marca para nada. Ustedes saben que estas máscaras de pestañas son unas que yo amo con locura y pasión. Pero sinceramente ya tiene su buen tiempo que las tenía en uso. Entonces, ustedes saben que sobre todo en rimmels nosotros tenemos... Creo que es el producto que menos te dura. Cada creo que tres meses tienes que estar en constante cambio con tus rimmels. Entonces, yo no los había cambiado y no se acabaron realmente. Pero sí ya los tengo que tirar porque pues obviamente son mis ojitos. Entonces, no quiero exponerlos a alguna otra cosa y que pues luego me vaya a salir peor el asunto. Por eso es que mejor ya los voy a tirar. Esta era una sombra en crema de la marca Too and Love. Que es esta. Es una crema de gel. Y esta pues se secó completamente. Por eso es que la voy a tirar. Todavía así como que le rascas sale un poquito de producto. Pero la verdad otra cosa muy importante es que yo no la utilizo. Entonces digo pues a lo mejor y sí le puedo rascar y todo para que salga el producto y pigmenta y todo. Pero si no la uso entonces de qué caso tiene que hasta que salga un producto. Así que mejor ya la voy a tirar. Porque inclusive esta yo creo que debe tener hace como cuatro años que la tengo en mi colección. Entonces por eso mejor ya se va a la basura. Ya conocían el producto que me terminé que es el fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Me encanta de verdad. Me encanta tanto que hasta ahorita tengo dos abiertos. Que es el de moras. El otro pero no lo encuentro. Y este de agua de rosas o algo así. Estos aromas me gustan mucho y la verdad es que el acabado me fascina. En serio, cómprenlo. No se van a arrepentir. Se los juro. Yo soy el embajador oficial de este producto. No me importa la experiencia de la de maquillaje. El segundo primer de Bisú que me acabé fue este. Este de plano no se me secó. De hecho todavía tiene un poquito. Pero ya le quité la tapita esta que es como dosificadora del producto. Y ya se los juro. Ya le raspe por todos lados y ya no sale nada. Pero también ya me compré el nuevo. Que es este de aquí. Entonces pues sí. A mí no me han salido malos los eye primers. Y también yo creo que tiene que ver que yo los compre en el centro. Y me gustan mucho. Entonces pues sí. Yo sí, sí lo voy a seguir comprando. Este es un producto que es como de cajón para mi colección. Les traigo este corrector de la marca Natura. Y es que este... Ya les había dicho que también este... Ya este... Ya tenía tiempito que lo tenía. Por eso también ya lo quería sacar. Pero también en últimos... En las últimas aplicaciones. Cuando estaba como muy así checando. Que era lo que me estaba haciendo daño en los ojos. Me di cuenta de que también este corrector. Cuando me lo aplicaba. O no. Me daba un problema así horrible. Me ardean los ojos bien feo. Entonces dije. Creo que es momento ya de tirarlo. Todavía le quedaban como unas cinco aplicaciones. Probablemente al producto. Pero yo prefería dejarlo. Pero sin duda que sí se vuelve a comprar. Porque me encanta la cobertura. La duración. La todo. Todo me fascina de este corrector. Hasta el precio. Que está súper barato. Y cuesta 98 pesos en el catálogo de Natura. Y bueno muñecas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes se han terminado alguno de estos productos. Cuéntenme qué tal les ha ido. Cuáles son los productos que se han terminado últimamente. Ya saben que les dejo aquí abajito en la caja de información. Así en mis redes sociales. Por si quieren ir a seguirme. Checar mis publicaciones. Y estar un poquito más en el chisme. Yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.